A todos los games que están aburridos No tomas juegas que empiezan partidos Ponen los ojos, te ponen al malo Suscríbete y deja pa' luego lo malo No tomas games, suscríbete o mueres 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 ¡Vamos, tengo! ¡Eh! ¡Wooow! ¿Tienes la cuenta bugueada? Tengo el huevo bugueado, tío Las habilidades extrañas no me funcionan ¡Ron! ¡Eh, quédate aquí! Mira, ahí está el hantel ¡Mira, acaba de venir a la izquierda! Toma, la has dado, la has dado Vale, van a por ti, le vas a pasar más Los huevos Te curo ahora, nada más salga, ¿eh? Ok A ver, trampa de tres, no pasa nada Nada más salga, te curo otra vez ¡Piu! Te va a confiar ya Vale, vale, vale Dale, dale, yo le estoy dando al hantel ¡Eh, me ha cortado! Estoy dando al hantel, que a ese momento le puedes pegar aquí a gusto Hola, me ha cortado al hantel yo Aquí, hantel Le voy a meter las culebras ¡Ya me estoy cansando! ¡Toma, culebras, cabrón! ¡Ah, pero que ya van! ¡Ya era hora! ¡Ya funcionan! ¡Qué asco de culebras, tío! ¿Por qué no van nunca? Son desagugueados O sea, la gente está con el water a ver si te va bien a intervenir No, jamás No, pero si en arenas nunca me ha dado problemas Y fuera tampoco Mira, qué bien lanzó las culebras aquí Qué contento que está el hantel lanzando culebras El problema es dentro de VG ¿Por qué no van dentro de VG las culebras? Vale, Retri Healer ¡Histias! Ah, Retri Recuérdame cuando esté fuera que... Que me ponga la aguja ¡Ah, ah, ah! Si no me la tengo que estar poniendo dentro todo el rato Madita al VG es Que me hacen cambiarme de talentos No gana, no hay para escritos Me dice... Ah, no, mira Los que antes que llevas tú lo llevas al top Vale, vale Ya que les llevabas mal No gano para escritos Yo que por cada personaje tengo como 100 escritos Me voy a poner envenenada porque aunque me pusiera congelante El Retri se lo va a quitar todo Con la Freedom Con las Freedoms ilimitadas regaladas por Blizzard Ya te digo, macho Necesitas Freedoms Juego de Tronos ¿Quieres volar, Bala? Ah, no es tanto como creía Pues sí, porque ya está aquí ¡Epa! Que estoy en forma de pegar de dispeleo Toma, toma Esos... Ha tenido que pegar ese Estoy en una piece, ¿vale? Me voy a poner a pegar yo también Es que rápido sacamos la pompa, ¿vale? Meto otro stun Ha tirado balas el otro Madre mía, esas alas, tío, que no se notan Que eran más raras, ¿no? Pues sí Creo que le han cobrado unas alas que no son Le han engañado, tío Ah, no te podéis pelear Vale, lo trampeo No, muy buena No tiene trinquedad además Le he hecho unas curas y sigo pegando yo ¿Qué pompeas o qué paladín? ¿También te han buscado las pompas o qué pala? Lo trampeo Vale, ahí está la pompa Tengo ahora... Corta, 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 corta Quita de ahí Vale Va, me he stuneado ahora Tengo me he stuneado ¿Dónde está el pala? Aquí Va, estoy stun Ahora no te lo puedes poner No pasa nada Ahora volvemos a empezar que lo tengo todo Vale Eso es lo que me encanta del survival Como no tiene burst, todo el rato puedo usarlo todo Voy a trampear a ese Y a darle Vamos a darle fuerte, va Te voy a meter hasta las culebras ya Se acabaron las fronterías Vale, va a meter una hora Te cura ahora A esta enferma me la va a quitar Te cura tranquilamente Vale, le he cortado Vale, muy buena, muy buena Te despeleo eso Va a mi corte ahora, este Buah, te lo he cortado a la penitencia Mátame Bueno, le meto eso Va a mi stune ahora, va a mi stune ahora Ok Te tiré el sprint para que no te tengo en este Tengo un stune, pero... Vale, buena El playboy va a tener trinket, no Corta, corta Ay, no me he cortado la rosa Sí, sí Bueno, no pasa nada Ah, no, yo no le he cortado Vale, perfecto Vale, sigo pegando Joder, ¿cada cuánto tiene el stune este? 15 segundos, ¿no? Que barbaridad Como apenas pega ese stune O sea, como apenas dura Sí, que hasta corto Vale, estoy en feo ¿Corto? Vale, no le he cortado Madre mía, que tengo que cortar hoy Menos mal que estoy atento yo Eso no se lo cortes, ¿eh? Corta, 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 corta Lo he cortado yo Lo mando a volar Pero pa'l otro lado Pero pa'l otro lado Despeño el jamín instantáneo Oh, esta rampa full Vale, oh Se le habrá de pegar Vale, si casi ya corto yo, ¿eh? Ok Ah, si no lo he cortado Madre mía ¿Corta? Ron, vas a drago Has cortado también, ¿no? No, no, no Ah, tira, tira, tira Metí dos palas ¡No! Estaba más totalmente sincronizado Vale De ese pan más, hijo puta Vale, síguele, síguele Estoy en stune, ¿eh? Tira la boost fuerte Tira doble stune Adiós Volaron Se ha tirado antifísica Se la quito Vale Le corto al pala Estoy en una pria No puedo cortarle Yo sí Acabo de ir maldito fear Este del chino, hombre ¡Moré ya! Los stuneo con el desto del tauren Vale Esto de stune yo otra vez Displeo, displeo, displeo Vale Ven aquí, preez, que te stuneo Te corto Vale, estos pala No quieren morir No, no le he cortado Vale, vale, vale Va, tengo stune de 5 en 3, ¿vale? Vale A ver, ¿por qué no le corto? Corto yo, corto yo, corto yo Vale Sigue pegando un poco Vale, va mi stune Llego fuerte yo A ver si le llego algún día Vale, ya está Si le queréis meter una trampa ahí Lo tenéis perfecto Meto stune yo Vale, hay que dejar de curarte, hombre Que eres DPS Venga, hombre, no puede ser Sí, castale el corto Que no sea penitencia Por favor Vale, gracias Vaya, estoy en fear stune En toda la vez Joder Ese maldito pala, tío Que le han puesto un contrato y no a morir Vaya, tío Me he tirado sin querer el trinket Que buena He salido y me ha dado por darle ese botón No sé por qué Le tiro sprint Que no cubres, hombre Que está prohibido Corto Que chambio, se está comiendo todos los cortes, tío Oh, que usted le ha dado Toma corto el pala ¡Vaya, hombre! ¡Vaya! Esto no es que se lo crea ya Esto no es que se lo crea ya Esto no es que se lo crea ya ¿Dónde está? Allí Lo voy a matar yo ¡Moré ya! Hostia, qué pesado, tío Puto pala ¿Ese cuánto paga? Ese paga 35 euros al mes, eh No me lo creo, eh Joder No moría, tío Madre mía Si, el priest estaría Estaría Comiendo unos cereales No es nada en toda la arena Madre dito priest, tío Estaba comiendo todos los cortes, tío Hasta los más lanzados se comía Madre mía Puto pala de mierda Se me ha olvidado acordarme ¿Cómo no? En serio me tengo que poner la munición en cada arena, tío Esto es un poco tocahuevos, eh Si Son como los venenos, el roe Si, el hunter va pobrísimo Así que voy a pegarle al feral, eh Vale Yo creo que lo pillo En el feral no aguantan mucho, eh El rato del burst Son casi inmortales Después ya nada Mira cómo viene el de feliz el hunter Así te crees que Me gusta cómo andan los Unos más que te has movido Hombre Ah, que lo veías Lo veías Claro que lo veía, tío Pues yo no lo había visto Creo que yo estoy ciego Toma Ah, está en mí Ahí está Ah, bueno, pues que venga el feral y que no me ha bajado Hasta luego, feral ¿Qué está haciendo? Sí Qué broma, ¿es el tarrón? ¿Qué es el feral acrúbata? Pero eso ha tirado CDs Oye, dime qué se ha tirado CDs Porque antes no me explico cómo pega tanto Supongo Son doble DPS Se lo habrán tirado todo desde un principio Va, hombre Vámonos de aquí Estoy congelado Estoy congelado Dispareo Ah, que te has trinqueteado No, no, no Me he trinqueteado mucho antes de eso Me he trinqueteado el primer stun Es que le quería pegar al feral, tío Eran las ansias del pegar El stun sí de ese, feral Vale, lo stuneo Uf, me han stuneado Los voy a mandar a volar, ¿eh? A ver, que huele Y voy a meter en trampa al imbécil este Ven aquí, feral, que te pido No he podido Uf, casi me mato al feral De una leche Ven aquí, ven aquí Pues como tiene que ser, hostia Es que para eso te pago Pues si no he visto ninguna Que me ha gastado, ¿eh? Uy, pues por eso no te pago, tío Porque no lo haces bien Eh, Ronaldo, tío Se ha tirado el talento de curar Ya, ya Me has tuneado Y viene un ciclón No, no te pasa Pues no trinquetear antes Pero es lo que pasa Eh, el clímax ¡Tírate abajo, tío! ¡Voy, voy! Ya estoy A ver, que quiero pegarle Y es muy pesado No, pues nada Te despeleo si te la compro ¡Hola, hola, hola! Tan baja la vida en un segundo Yo voy a molestar al hunter Yo dejo aquí el feral Y voy a por el hunter yo también Vaya, me ha dormido Más pesado Que Jesucristo Superstar Este, un niño al hunter O sea, perdón, al otro Ahora tiene que tear Corta ciclo Ah, pues ¿Qué corta, vio? Yo también lo he cortado, ¿eh? Yo no sé qué corta, entonces Aquí una trampa random de esas En medio del mapa Por ahí Toma Para el random No, Odria, estoy cansado ya Te va a matar yo Madre mía, el que nunca moría Este Este es el palado de antes, tío Que se ha sacado con Odria Te pido sprint Vaya, me ha dormido Aguanta un poquillo Detera, detera Ah, tric, tric, tric Ah, no, me he tirado dete Ya, pero por si acaso Como te matan la sangre Me han puesto trap Y ciclón Inteligencia Métate una Vaya Vaya, me va a ser Daqui con que me ha destruido Algún ciclón Si no Ves al final Ves al final Sí, sí Vaya, me he comido una trampa El otro El otro El otro Tira, tira, el cuerpo Ahí Marito, el final Queda descubrándote Le va a tirar Suen Oh, no lo mire Qué pesado Le va a estruinar Feral Ok Oye El otro Imagino que se irá a su casa Porque No ha hecho nada Durante toda la arena No creo que lo vaya a hacer ahora Lo que te decía Madre mía Por 55 puntos Que te ganas cada arena Porque soy El máquina De Los marsupilancios Al warrior Lo voy a reventar Y voy a ir con la tromba Porque como no me lo ha recordado Joder Con la tromba voy a ir Pero cámbiate la hora Jamás Somos alis Y los alis llevan tromba ¿Por qué somos alis? Uy, que me entró el hipo Toma De opening La tromba Oye, me quieren hacer un hijo, eh Vicente, ya hace 5 minutos Voy a ir a por el warrior De hecho Quien está muriendo El deca Porque me caía peor Voy a trinquetearte Oh, me ha cortado Mátelo Mátelo Oye, como ha pegado tanto Ese warrior tanque Ay, por eso quería ir al warrior Uy, que suerte estoy teniendo Que no me han cortado A lo mejor es que ya se han cortado Todo lo que podían cortar Mira, mira, mira ¿Con qué lo he matado? Con la tromba Infravaloradísima está Y espérate, eh Que en el próximo parche Le aumentan el daño un 20% Sí ¿Has visto los cambios Que le van a hacer al hunter En el próximo parche? No, he visto del monje Y del warrior Y ya Eh, hacen que la manada Dure 40 segundos ¿Qué dice? Sí, sí, sí O sea, las tampitas Dure 40 segundos Adiós Pues nada Los bestias van a estar ahí Que flipas Y le aumentan un 20% El daño a A esto A la tromba Es que es normal Porque todo el mundo Utiliza agujas Y todo el mundo Utiliza cuervos Entonces pues Lo cambian un poquito Joder Vaya, la tromba va a estar open Entonces Hay que pensar El warrior, ¿no? Ah, cuando se le acaben Los cooldowns Ya es un don nadie Sí, hombre ¡Quieta las armas! ¡Fuera! Pero ¿ves? ¿Ves el daño Que ha hecho el warrior? Pegan muy fuerte La gente dice ¡Hostia, es un tanque! ¡Ah! No pasa nada O sea que Sí, los huevos Es un tanque Pero no veas Como pegan de fuerte Ahora Los tanques Ya Lee el chat Ah, vale Que se te olvida Ya no se vamos a olvidar Después de hablar Tanto de la tromba No recuerdo nada Porque las cosas Funcionan así, Ron Munición incendiaria Porque van a estar juntos Hay que pensar En las estrategias Las estrategias Ellos dos van a estar juntos Son melez Van a estar pegando Munición incendiaria Me he quitado la tromba Porque no sirve de nada Sí, pero estos Van a estar pegando juntos Tromba Es que es el plan Vale, vale No te lo niego De hecho Es que voy a tirar aquí Una trampa congelante Y la voy a pillar Ahora lo verás tú No, no, no Tú te ríes Porque crees que no Pero te va a impresionar La efectividad De mis trampas Vuelvo a poner la bengala ¡Míralo! ¡Tromba! Lo mando a volar Ay, madre mía Se han tirado FEDs Todos menos el Feral O sea, solo el Rogue Todos menos el Feral Son dos Solo el Rogue Sí, en efecto Los cálculos son buenos Se han tirado el Mook Bomb Es como si digas Es Mook Bomb Y me sale instantáneamente ¿Dónde estás, Ron? Aquí ¿Puedes dar las vueltas Hacia mí? Es que esto es un melo, tío No te lo habían dicho Pues no, no No me lo habían dicho nunca Es el Rogue contra monje, tío ¿Alguien corre más? Pues corre hacia mí Si quieres que pueda pegarles Algún día Estoy correndo hacia ti, ¿eh? ¡Me se ha tragado trampa! Se la había tragado, tío Qué pesados, tío Ya, tantos tú ¡Hombre! No, esto ha sido el otro ¿Dónde vas? Pues va a morir el otro Si nada ¡No corras! ¿Me cago en él? Ah, como fue Baja ¿Por qué se está subiendo Tanto la vida al Rogue, tío? No sé Porque va a estar curando al otro Ah, que está en CD Se me había olvidado ¡Vale, vale! ¡Uy! No tiras tú Ay, madre mía Gente, creo que puedo morir ahora Que no muere nadie ¡Hostia, pesado! ¡Qué catastrofista eres, Ron! ¡Joder! Morir, morir En todo caso morirá El Feral este Que está en las últimas Mira, aquí se lo voy a dar yo ¡Pum! No, por favor ¿No tiene que ser? Vamos a morir, voy a morir Pues toma tromba al Rogue, joder La tromba no sirve La tromba Teníamos que ver el DPS Que está haciendo la tromba solo 800% Sí, por ahí más o menos Yo calculo eso, ¿eh? Eh, tío, pesado Que no me apetece seguir persiguiéndote por todas partes Quédate quieto un rato Qué asco de hombre, ¿eh? Cómo le gusta correr Espera Míralo, ahí está Pues toma Dos explosivos gratis A tomar por el culo ya Tío Hostia, es que No sé, parece que al Rogue El día que sube al 100 Le dicen Enhorabuena, asuste un Rogue En 99% del tiempo Tiene que estar usando Sprint Ya está, con eso ya eres 3K Es que joder Cámbiate la tromba ¿Ya estarás usando la tromba? No, 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 no Eso depende La aguja, normal Pero después, tromba Uy, uy Y luego la descarto, ¿eh?